Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Bienvenidos a otro podcast, a otro episodio de Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Hoy estamos de disfrute, de alegría, de nuevas noticias, nacimientos, y seguimos creciendo y seguimos avanzando, y la verdad que estamos muy, muy contentos en este nuevo podcast, en este nuevo episodio, más que nada, que vamos a tener, que va a ser fantástico, especialmente porque vamos a arrancar en un mundo que no es nuestro mundo. Vamos a arrancar en un espacio en donde todo es posible, aun cuando no lo creamos, y aquí también sea todo posible. Como siempre, mi hermosa compañera y mi china, Elena Piacenza, anda Elena por ahí. Hola Mariano, acá ando, acá ando, contenta también, por el lugar fantástico y fantasioso en el que vamos a estar. Hermoso, no adelantemos nada, ahora ya nos vamos a meter en todo. Está por allí Cristian, que nos está acompañando también, hola Cristian. Hola, un gusto, qué bueno estar en esta conversación, que va a estar súper interesante, porque a nuestra invitada la conozco bastante, y ustedes que siempre abren ahí esos diálogos exquisitos. Excelente, gracias Cris. Mónica Guerra también nos está acompañando, hola Moni. Hola Mariano, hola Mónica, hola a todos, y fue súper expectante de lo que va a surgir en la conversación. Hermoso, bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo con la temática del día, con nuestra compañera, y vamos a empezar a meternos en un mundo creado. Muchos deben conocer las historias y los libros del Señor de los Anillos, esas tierras medias, altas, sur, norte, que invadían esa cuenta, esos cuentos, esos espacios, que en principio los pudimos ver en libros, después los pudimos ver muy bien representados en varias películas, con varias versiones y ediciones. Y acá nos encontramos con Mónica Expositor, ya nos va a contar ella mucho más de ella misma, pero Mónica, estamos encontrándote aquí en la comarca Hobbit, en la Tierra Media, y nos encanta el lugar. La visualización dada no solo por el libro, sino también por la película, nos llevó a ese mundo con esta maravillosa forma de sociedad y de cómo ellos incluso se organizaban. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hermoso. ¿Por qué este mundo Hobbit? ¿Por qué este mundo Hobbit? Bueno, por ese entorno tan mágico que tienen, tan conectado, tan parte de la naturaleza, cómo se integran y son parte de, parte y esa parte hace el todo, no sé, esa visión de conexión, de ecosistema, yo me parecía fascinante. Recuerdo cuando vi la película, pero mucho, mucho, mucho antes, tengo una tía que vive en Francia y me regaló el libro de Hobbit, y yo era jovencilla y leyendo aquella novela, me quedaba fascinada, súper descriptiva, ¿no? Pero imaginarte todo aquello era una pasada. Y bueno, hoy en día también, pues, más y más vas queriendo volver a reconectar y estar más en contacto con la naturaleza, entonces, un lugar de fantasía, pienso en la Tierra Media, sin duda. Hermoso. Y ahora, entiendo también que no viviste en un mundo de fantasía, vivís en este mundo, como todos nosotros, con un montón de expectativas, con un montón de deseos, con un montón de procesos que vas acompañando también a lo largo de tu carrera, ¿no? Una pregunta que siempre hacemos, te voy a hacer una pregunta previa antes. Veo una descripción de tu perfil, de un poco tu currículum, pero me encantaría que te presentes desde lo que está fuera de LinkedIn. Sí. De vos. Una presentación de mí fuera de lo de LinkedIn. Eso está bien. Soy terrible para hacer una presentación de mí. De eso te voy a decirlo. Pero bueno, pues no sé. Diría que soy una personita que es exploradora, que siempre he tenido la creencia que se pueden hacer las cosas de otra manera y movida por esa curiosidad y un, no sé, creo que desde bien juvencita, bien pequeña, chiquitita, un sentido de justicia, de, no sé, de cómo buscar la armonía, de cómo hacer las cosas mejor. Eso es un poco lo que sigue vivo en mí y sigue siendo como el hilo conductor, quizá de, porque no estoy aquí o luego se expresa en esas cosas que se hacen, que puedan estar en un currículum, pero ante toda esa creencia de que si ponemos, ¿no?, una esencia de nosotros y nos conectamos mejor, podemos hacer las cosas de otra manera, con mejores resultados y estando todos más orgullosos y más en una cierta armonía. Eso sería, pues, un trocito de Mónica, una presentación diferente. Excelente. Me encanta porque, aparte, no solo esto, sino que es coherente con alguna definición de LinkedIn, si queremos, que es el aprendizaje y el desarrollo potencial de personas y organizaciones son tu pasión, que interesa la interacción del rol y las responsabilidades del liderazgo, el diseño de equipos y elementos organizacionales para transformar las empresas en entidades impulsadas impulsadas por el propósito. Nosotros siempre, a las personas con las cuales contactamos, empezamos con una pregunta que nos interesa y que hace un poco esto fuera de LinkedIn, ¿no? Hoy estás trabajando, acompañando organizaciones, acompañando transiciones, acercarnos al propósito. ¿Qué hizo que hoy estés haciendo esto? ¿Cuáles son esos historiómetros, esos hechos de tu vida que te llevaron a que hoy este sea tu propósito? Pues se remonta... Yo creo que se remonta a un tema educativo de joven. Yo tuve la fortuna de tener una educación privilegiada en un colegio británico, donde, digamos, el sistema de enseñanza era más práctico, era más de proyectos, una cosa que dentro de la... digamos, el método de enseñanza tradicional aquí en España, al menos entonces, pues no era una cosa tan habitual. Cambié luego a los 16 años de colegio, fui a una educación española y pasé de repente a un profesor que te... el pobre está aburrido y te está dictando lo que hay que decir y tú tienes que tomar nota y repetir y dar de vuelta. Entonces, ahí fue el primer momento de darme cuenta que existe, ¿no?, otro entorno, por ejemplo, en el contexto educativo. Y digo, ostras, y yo, desconectar. Me cambio al siguiente paso, voy al entorno universidad, todavía en el sistema educativo, educación superior, y sigue siendo más de lo mismo. Entonces, en ese momento empiezo a interesarme de alguna manera, oye, ¿hay otras maneras pedagogías de educación? No puede ser porque a mí me ha gustado aprender y de repente estoy como súper, súper apagada, ¿qué pasa aquí? Y empecé a interesarme por otras pedagogías de educación. Entonces descubres que hay todo un mundo, una alternativa, hay educación pedagogías que vienen de los años 60 o anterior, que a lo mejor no son mainstream, y ahí empiezas a darte cuenta. Entonces, ahí hay un primer pozo y en una primera semilla de hay mundos paralelos, hay alternativas, hay otra forma de crear un contexto en el caso de educación de otra manera. Pero bueno, no es que de ahí decidiera, bueno, voy a meterme en educación. No, yo me había, había empezado ya a hacer la formación, vamos, en la licenciatura que es hoy en día bachillerato y máster de business management tradicional. Total, que yo sigo los pasos, lo termino como puedo, lo termino, pero siempre desencantada. Uf, qué cosa más aburrida, una función por aquí, todo como en silos, muy, muy, muy frío. Entonces, sigo desencantado. Pero bueno, lo termino, hay que terminarlo. Nos dicen en esta sociedad que había que tener un título, pues tenemos el título, check. y bueno, empiezo a trabajar, empiezo a trabajar en proyectos europeos, ahí volvemos ahí, y la gestión, en hacer un management de los proyectos, en ver cómo coordinar a las personas y lo típico. Aprendes un poco la técnica de esto, pero no te enseña, no hay nada que antes previamente te ha enseñado a cómo trabajar con otros, a cómo colaborar con otros, a cómo generar reglas con otros, a cómo entendernos. Y era un entorno muy interesante porque tenías a empresas y a organizaciones, es un consorcio para un proyecto concreto, de todo tipo de entornos, donde los lenguajes, lo que es importante, cómo comunican, tal, 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 era muy diferente. Y ahí es donde me doy cuenta que un día, de repente, tenemos un conflicto en uno de estos proyectos y yo no sé manejarlo. Fui un apoyuelita, no sé cómo llevarlos, se me va de las manos y ahí es donde digo, no puede ser, tengo que aprender algo y ahí es donde empiezo a pensar en, bueno, empiezo a comentar con otros, empiezo a ver que hay cosas de liderazgo, que temas de soft skills, que tal, y digo, bueno, pues, vale, voy a prepararme mejor, ¿no? Eso es lo que voy a hacer para el próximo proyecto, para la próxima reunión de este proyecto, pues, iré súper preparada. O sea, la líder, entre comillas, que se carga todo el peso para ir súper preparado para anticipar todo. Me sale mejor, me sale mejor, va bien, y digo, bueno, pues, hay muchas cosas que hay que aprender, probo cosas. Pero me doy cuenta que me interesa más y más esta parte, el cómo hacemos que estemos bien, que trabajemos bien, que consigamos aquello, ¿no? La meta por la que estamos juntos y, bueno, después de un tiempo decido que, nada, dejo este trabajo y quiero formarme en eso. Entonces, vuelvo a estudiar. Y ahí me especializo en desarrollo personal y organización y de liderazgo. O sea, hago otra, otro estudio universitario, pero enfocado a esto. Y eso me abre un mundo. Me abre un mundo porque no dejo de repetir algunas cosas que había hecho anteriormente en los primeros estudios, pero con otra mirada. Ahí descubro la mirada sistémica de la organización. Tengo la suerte y la fortuna que este profesor de estudios, digamos, de grado, como estaba planteado, tiene tintes y está impregnado por otra tendencia de cómo mirar la organización. Y empiezo a mirar lo que sucede en un entorno, contexto, empresa u organización de otra manera. Que es muy interesante. Ya no es las funciones, negocio, finanzas, contabilidad, recursos humanos, el organigrama, una persona arriba, dos debajo, luego más debajo de los otros dos. Empiezas a descubrir que hay otras cosas que mirar. Hay otros patrones, ¿no? Empiezas a descubrir otras lentes. Y, bueno, me formo en eso, todo bien, luego tengo que aprender sobre la práctica y, bueno, me estoy en algunas organizaciones, unas grandes, unas convencionales, entender un poco desde la praxis, algo un poco más novedoso, un entorno ágil, una empresa de tecnología, también tiene otro lenguaje, tiene otros esquemas y voy, bueno, pues eso, absorbiendo. Y en ese absorber también me planteo cómo el mundo de organización y la empresa pudiera tener otro impacto, que no esté desconectado de su entorno, que no sea para sí mismo solo. Pues en ese tiempo estoy yo viviendo en Viena y ahí conecto con un entorno que es el mundo del emprendimiento de impacto. Impact Hub, que es una red internacional y tiene además sede en Viena. Y, bueno, ahí es donde es como una esperanza de no estamos solo para la parte económica que es necesaria, es importante, pero hay más. Pues se puede tener, hay varios modelos de negocio, entonces sigo empapando, empapando, estudio, este tipo de empresas, lo hago parte de la tesina del máster y digamos que hay de estilo unas posibles prácticas que tienen en común estas organizaciones que han crecido y son sostenibles. Y descubro en paralelo pues reinventar organizaciones, descubro la OCRACIA también desde el mirada de la organización y ahí es cuando voy pues ampliando y llego a este punto no decir, mira, una de las cosas no es solo la persona, no solo es el entorno del grupo, sino el entorno un poco más amplio de los esquemas que nos están dando forma a cómo trabajamos, entre ellos la gobernanza, ¿no? O cómo estructuramos o cómo tomamos decisiones, todas estas metadecisiones que nos influyen y así es como llego aquí. Y ahí digo, pues ahí hay un filón y hay un filón que ha tenido efecto en mí, ha tenido efecto en gente con la que he trabajado juntos, ha tenido efecto en la empresa en la que estuvimos ahí también siendo, digamos, pioneros probando cosas con nosotros mismos, con lagunas que hemos acompañado que han funcionado y pues tiene, sigo por allí y ahora es donde estoy en este camino, en ir profundizando y todavía comprendiendo mejor porque hay tanto por comprender, sigue siendo todo tan terreno virgen que, bueno, es fascinante. Mariano, sabes que escuchando a Mónica encuentro muchas cosas en común, digo, personalmente y también con las personas que han estado acá acompañándonos, ¿no? De cómo es el camino o cómo se inicia ese camino con, Mónica dice, se me abre un mundo y se empieza a preguntar y cómo se abre ese camino para ir a un lugar distinto, ¿no? Para no ir a ese lugar en donde todos van, sino preguntarse cómo las cosas pueden ser diferentes. Y otra cosa que me parece común es que a medida que vamos avanzando nos vamos asombrando o descubriendo no solo a nosotros mismos en el entorno con otros, sino dándonos cuenta de que hay mucho por descubrir, de que en definitiva es como decimos acá en Tejerredes, ¿no? Darnos cuenta de que no sabemos, ¿no? Yo solo sé que no sé de alguna manera, ¿no? Que es eso lo que también nos va abriendo puertas. Aunque este no es el tema de hoy, Mariano, perdón, pero me gustó hacer esa reflexión de encontrar cosas en común. No, no, me encanta, me encanta. Pues sí. Bueno, y en realidad lo que nos convoca hoy a conversar un poco es ese descubrimiento que ha venido haciendo Mónica en todo su camino tan interesante que nos ha contado, que es el tema de la gobernanza, ¿no? Y yo me pregunto, Mónica, si la gobernanza que tienen las organizaciones, las empresas, depende de su cultura, ¿de qué depende? ¿Y cómo podemos empezar un cambio, una transformación? Esa es la pregunta de millón, ¿eh? Sigo aprendiendo, ¿de acuerdo? Sigo aprendiendo. ¿El de qué depende la gobernanza que tengan? Bueno, yo creo que viene desde ese momento de conciencia, ¿no? De que hay un modelo o hay unas formas de gobernarnos, de decidir que hay unas normas o cosas que nos influyen, elementos que nos influyen para actuar desde esa primera toma de conciencia, diría yo. Luego, si quiero abordar un cambio, la pregunta sería ¿por qué quiero hacer un cambio? ¿Qué me llama ese cambio? Y ahí hay dos, yo creo que hay dos puntos, uno es desde esa filosofía, esa visión, cuando hablo de visión y filosofía me refiero ¿cómo entiendo mi entorno? ¿Cómo me entiendo a mí? ¿Cómo entiendo el grupo? ¿Cómo entiendo las personas? ¿Cómo las veo? ¿Qué creencias tengo en torno a somos buenos, somos malos? ¿Tiene que haber en qué lidere alguien que...? ¿Qué es? ¿Qué es todo eso que no he cuestionado que está marcándome? Y la otra, claro, no estamos solos en nuestro mundo y en nuestro interno, sino estamos en un entorno. ¿Qué necesitas, si estoy mirando a la organización, la empresa, la asociación, sea cual sea la forma, ¿qué está pidiendo el entorno? ¿Qué está pasando en el entorno que pide a este a este proyecto cambiar? Tiene que haber, pienso, en mi experiencia tiene que haber una motivación que venga conectada también por el punto de, digamos, dónde está la organización, digamos, la historia, ¿no? El desarrollo que está teniendo, si lo entendiéramos como un ente vivo realmente, con esa mirada, ha tenido una historia, ha tenido un desarrollo. Y ahora estamos en hoy. Hoy, ¿qué ha pasado antes? ¿Qué son las aspiraciones hacia adelante? ¿Y qué es lo que nos dice el entorno? Porque el entorno también no es estático. Entonces, no es solo yo lo que quiera, mi filosofía de cómo quiero ser y cómo quiero que seamos como cultura, sino también, oye, ¿qué está pasando en el entorno? Porque no existimos sin entorno. Entonces, eso sería como tres cosas a considerar. Sí, a ver, entendemos, y la pregunta de Elena me encantó porque disparó justamente esta conversación. Si tuvieses que definir gobernanza, vamos a empezar como de los conceptos también, ¿no? ¿Qué es la gobernanza de un proyecto, de una organización, de la familia? Para mí, sin irme a definiciones formales, para mí es aquello, como dice la palabra, gobernar, ¿no? ¿Qué dejamos que nos gobierne, que nos, que nos, que trabajemos juntos, que nos coordinemos? ¿Qué es aquello que nos está marcando, nos está dando una forma? No estamos en plena libertad, de hacer, sino porque estamos juntos en algo, hay algo que nos da un marco. Eso es la gobernanza. Cuando pensamos en gobernanza, sobre todo en organización, claro, ese marco, generalmente, lo que va a hacer es plantear cómo, cómo tomamos decisiones dentro de la organización. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Por qué? Entonces, es ese marco, para mí, la gobernanza. está emparentado con la autoorganización, ¿no? Con la autogestión, quiero decir. Puede estar, la verdad es que no, no sabría, no, no, no tiene por qué. Si nos vamos igual a la raíz de la palabra, aquello que nos gobierna, puede ser, el marco puede venir dado por decir, pues, está el señor X, que es, lo que diga el señor X, es lo que vamos a hacer. Si al señor X le parece bien, pues, podré actuar, podré tomar decisiones, esto, si no, tendré, no tengo la autoridad y tengo que ir al señor X a que me diga cómo hacerlo o cuándo hacerlo. Sí. ¿Vale? Quiere decir, claro, en ese sentido, no tiene por qué ser gobernanza igual a autogestión. Si hablamos de autogobernanza, de que hay un marco que nos permite gobernarnos sin que haya un ente o una persona o una instancia concreta a la que ir a validar las acciones y las decisiones, podríamos decir que sí, que esa gobernanza está entendida como en sentido de autogestión o autoorganización. Pero para mí, gobernanza es más eso, pensar que hay un marco que nos está nos está condicionando las decisiones y acciones. Bien. Hoy, hoy lo estás implementando en varias organizaciones, ¿eh, esto? La, yo lo que estoy implementando o estoy ayudando, o sea, acompañando a que, estoy acompañando más bien a que se puedan orientar, tengan un modelo de referencia para permitir la autogobernanza, la autogestión. En ese caso, digamos que tengo dos referencias, una es la holacracia y la sociocracia. Porque estos dos son dos modelos, por llamarlo de manera modelos, un conjunto de set de reglas, ¿vale? que permiten a una organización autogobernarse. Rompe el esquema de decir el organigrama, esa forma de ordenarnos en personas, unas personas encima de otras, ¿vale? Es el modelo que hay de gestión. Es una forma. Podría haber una democracia. Tenemos, para todas las decisiones, todas las personas tienen que, ¿no? voto, por decir. Pero, normalmente, este es el modelo que replicamos. Que luego, dentro de ese modelo también hay muchísima flexibilidad, mucha libertad. No te tiene que decir. Y la cultura puede ser de muchas maneras, ¿vale? Pero el esquema es que hay alguien arriba y otras personas por debajo. Que hay niveles de autoridad sobre ciertas áreas, ¿vale? Este es el modelo que siempre replicamos. ¿Qué pasa si no lo organizamos en torno a las personas? Esta es la pregunta que a mí me ha parecido interesante. Puede haber, pues hay dos referencias que digamos que están bastante asentadas y trabajadas, pero son dos, simplemente dos que hay ahora en este momento que permiten que, digamos, la organización se gobierne en sí misma y las personas se puedan también organizar dentro. Sin tener que depender de esas figuras de unas personas concretas en posiciones de más poder. una, se orienta en la sociocracia, si queréis, pues simplemente como lo veo yo, la sociocracia se orienta pues que tiene un origen muy en la equivalencia, en la igualdad, en la equivalencia entre las personas, pues tiene mucho en su ADN eso, tiene mucho el integrar la voz de las personas, el ser escuchados, luego también tiene un bebé de decir que necesitamos la retroorientación, necesitamos tener lo que llaman loops de cómo nos ha ido, de cómo te he visto, de cómo hemos trabajado juntos, no hacemos solo actuamos y actuamos, dentro del entorno convencional de trabajo estamos muy sesgados, muy orientados a actuar solo, a ser ejecutivos, pero no hacemos el retorno de ver cómo nos ha ido, que podemos mejorar, escuchar al entorno, por ejemplo, este tipo de planteamiento de autoorganización, de gobernanza, digamos que ya tienen su esquema de funcionamiento esto integrado por defecto, estos loops los tenemos que hacer, las personas cuando toman decisiones se tienen que oír las voces, es como que tiene un ADN propio, que tiene una forma de estructurar y tal, círculos, pero bueno, esto es un poco ya entrar más en el detalle técnico, digamos, y luego tenemos otra versión que tiene similitudes, que aquí lo principal, lo principal, es decir, hay un propósito y hay una jerarquía de propósito, el enlace común de todas las partes del trabajo es que todo está mirando hacia un propósito y en todas las partes hay un propósito, y las personas venimos a contribuir pero no es tan importante el ser equivalentes sino más el servicio al propósito. Entonces, aquí de diferenciación decimos de mi identidad de la organización o de los puestos o de los roles que hago, que una exigencia de autoconocimiento, de distanciarse de forma saludable, etcétera. ¿Vale? Son dos introducciones así rápidas de dos cositas que diferencian, ¿vale? Hay más. Entonces, yo en las organizaciones cuando tienen interés en crear un seta, un entorno, un marco, una forma de gobernarse que no dependa normalmente de los fundadores, de los directivos, que eso quiere que vaya por sí mismo y le resuena el decir, oye, pues, ¿por qué no replicar eso del organigrama tal? Tiene que haber otras formas de estructurar, ¿no? De organizar. Oye, pues, saber que hay otros dos modelos, otros dos modelos que buscan, que ya, digamos, que por su diseño fomentan ese que se gobierna pierna asignación y las personas que entran dentro se dirijan por el mismo set de reglas. Cuando estamos en una empresa normal tenemos un organigrama, tenemos a lo mejor unas políticas por ahí, un montón de documentación pues bastante tediosa, más bien legal, más bien de protección para no tener riesgos con los empleados y cosas del estilo, bueno, de confidencialidad, tal, tal, pero no hay nada, no hay nada explícito tanto en un sistema como en otro, un modelo como en otro, lo que invita es a tener como normas explícitas, a ser más claro en lo que esperamos unos de otros para permitir ese gobierno conjunto. ¿Te respondí? Sí, 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 sí. Sí, sí, me escuchas. Bueno, le quiero hacer una pregunta antes a Moni porque noté que cuando le preguntaste sobre el trabajo que ella implementa, dijiste, Mónica, lo corrió y acompañar, ¿no? porque estos modelos de alguna manera no se instalan, ¿no? Porque si no sería como muy fácil decir, yo quiero una organización holocrática. Mónica, vení, instalame el programa de holocracia, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay eso? Eso me parece importante destacarlo, ¿no? Hiperimportante y gracias por la pregunta, Elena. Pero bueno, yo he pasado por creer que se instalaba, ¿no? Tomando esta palabra, pero no. De hecho, ahora me gusta más la palabra adopción. Se utiliza adoptar, pero como que tú, tú, el grupo, cada persona adopta, decide como si fuera adoptar un hijo. Tú decides adoptar esto y hacer lo tuyo. Y la persona que entra ahí entra a acompañar. Si encaja muy bien por lo cual está diseñado, pues fenomenal. Pero no es la importancia, la pauta o el ritmo o la palabra per se. Sí, como darle un tiempo, como hacer un poquito de disciplina, un poco de ejercicio, un poco de gimnasia, porque eso cuesta al principio, pero luego con la libertad de decir, y luego lo harán suyo. Y pasar por esas dudas, ese no me sale, eso, esto me parece una pérdida de tiempo o cosas que puede haber desconfianza o otras cuestiones simplemente que están antes a trabajar, antes, o se tiene que hacer en paralelo en el momento, tú acompañas. Tú eres un poco como el espejo, intentas empujar, a veces, pues que no, que frenen y vas ahí tanteando y vas animando también, vas normalizando lo que pasa. Entonces, es importante, no es una, desde luego que no es un instalar o una implementación. Todo esto, bueno, pues porque también estamos como muy, pienso que muy impregnados, del lenguaje, pues el desarrollo de software y mecanicista, que bueno, tiene su sentido, pensar así, pero la realidad es que es un entorno social, y va a ser un cambio cultural o un desarrollo cultural y es exigente mucho, a veces puede ser muy exigente, entonces no, es más hacer que cada uno lo haga a suyo, evitar a que el conjunto lo haga a suyo y luego lo pueda incluso transformar. Incluso adoptar a tu propia realidad, o sea, la cultura de las organizaciones es lo que hacemos, que quizás después lo bajamos a una forma, hasta escrita, si crees, pero que en definitiva no deja de ser la cultura lo que hacemos todos los días y no tanto lo que somos, definido en un papel. A mí lo que me dispara esto también es, y era un poco a lo que iba Elena, ¿cuál es la chispa que dispara ese cambio? O sea, ¿hay un cambio de conciencia hacia un nuevo modelo de tomar decisiones, a un nuevo modelo de relacionarme? Fíjate, el proceso que viviste tú para llegar a trabajar, digamos, en estos, a acompañar estas adopciones, pero no todos llevan ese proceso, y hoy hay generaciones que están buscando esa igualdad, si querés, ya sea desde el propósito o desde las personas, en su forma de trabajar, en su forma de llevar proyectos, y hay muchas que por ahí todavía no lo están viendo, entonces, ahí hay un doble camino, el iluminado, que de golpe lo ve y busca cómo hacerlo, o el que todavía no lo ve, pero que sabe que así tampoco le sirve, así en el forma tradicional, ¿no? ¿Por dónde viene esa amplia persona? A ver, yo creo que, un poco de lo que te van contando, se dan cuenta, por un lado, que no quieren cargar con todo, o sea, hay una gran soledad, ¿no? en el que tienes, digamos, el decisor, los decisores principales, en un momento donde, donde es difícil, entonces, ¿qué otras fórmulas permiten, pues, oye, repartir más esta carga, ¿no? y hacerlo, como decir, más, más placentero el hacer a otros partícipes? El esquema que tienen, pues, no da mucho, no da mucho margen para eso, entonces, buscan otra forma. A veces, simplemente es una cuestión también práctica, donde dicen, oye, es que si replico esto mismo, vamos a crecer, o estamos creciendo, y empiezan a tener ese momento de dolor, de que, de que se pierde, ¿no? se pierde un control, no se dan cuenta que, pues, no tienen unas formas de hacer, no tienen una cultura asentada, y, ¿cómo hacemos esto crecer? Pero, sin volver a hacer lo que hicieron en tal empresa, cuando estaba, yo era parte de tal empresa, donde hicimos esto, y no me gustó nada, entonces, a lo mejor hay otra cosa, ¿no? Te decías, Mariano, puede haber otra cosa. Y, y luego hay, pues, quien es, muchas veces, en esa búsqueda, hay quien ha leído un, un reinventador de la luz, y le ha, pues, le ha conectado mucho, o ha leído algún emprendedor, empresario, que, cómo reflexiona, cómo ha permitido, pues, crecer aquella idea, donde ya sea, digamos, ya no es tan necesario, ¿no? No es, ya no depende, ¿no? De él o de ella, o de ellos, y están buscando, están buscando también, por esa parte, que se dan cuenta que tienen, que tiene que ir a otra manera, sea por necesidad, sea por, hay una convicción, hay una convicción, hay un montón donde, y he intentado, también, me encontró con casos donde, y lo he probado, y probé lo que ponían en el libro tal, y lo que he leído, y el vídeo que vi, pero es que, pero me doy cuenta que es más difícil, ya no sé qué más hacer, y encima, a lo mejor he tenido una reacción que no ha sido la que yo esperaba, ¿no? O los pasitos son tan pequeños, ya no sé por dónde tirar, pues, eso suele ser los, algunos, ¿no? de las situaciones con las que, con las que, al final, nos encontramos. Y Mónica, cuando, a veces son los, los dueños, digamos, de las empresas, o de las organizaciones, los que quieren, este, empezar con un proceso de transformación, ¿no? Pero cuando vas a la, a la organización, ¿qué es lo primero que miras? ¿Qué tratas de ver para saber si puede ser una organización que la transformación, digamos, es realmente lo que quieren o capaz descubres que no? A ver, también te voy a aclarar, puedo hacer, digamos, cosas así, de este alcance, o sea, más amplio, más de cambio, más profundo, o cositas más pequeñas, ¿vale? Porque no todo es proyectos de transición hacia una autogobernanza. Dicho esto, cuando me plantean, oh, pues eso, holocracia, ¿no? Es lo que suelen venir porque, vemos ahí me he especializado más, y es donde se me conoce, se me conoce un poquito más. Yo lo que hago ahí es, oye, antes de empezar, veo tu visión, te estoy conociendo a ti, fundador, directivo, o de un equipo, de un área, ¿no? De jefe de departamento. Y entonces, les planteo unas primeras preguntas, ¿no? Para conocerme, cuentan su visión, y digo, bueno, hay que ver también qué más se están contando los demás. Porque esto va a requerir de todos. Esto, o sea, desafortunadamente, entre comillas, no es como, voy a coger una nueva aplicación y la voy a instalar, ¿no? Viendo esa imagen. Porque muchas de las cosas que muchas organizaciones han hecho hasta ahora es, por ejemplo, eso, un cambio de sistema de ERP, la oficina la han rehecho, pero muchas veces, muchos no han hecho nada que tenga que ver con realmente un proceso de desarrollo. Entonces, antes de hacer esto, ya ni si fuera hacia autogobernanza, hay que ver qué es lo que ve el resto, tener una pequeñita versión de qué es lo que ve el resto. Entonces, yo les planteo, como esto va a requerir mucho y va a requerir de trabajo de cada persona, unos más, unos menos, pero tenía que haber mucha energía. Si no hay energías, energías baja, no. Entonces, algo pequeño, yo lo que digo es, primero vamos a hacer una, como un procesito de evaluación de disposición. ¿Está este contexto dispuesto a esta apuesta? Pues vamos a testar esta apuesta. O sea, vamos a ver que entienden ahora a priori, más o menos un poquito de qué estamos hablando. Vamos a comprender qué son las cosas que ellos ven que van bien, las que no van tan bien. O sea, vamos a conectar con su lenguaje y con lo que ellos describen de sí mismos. Y vamos a contrastar. Unos ven unas cosas, otros ven otras cosas. Y vamos a testar también un poquito, oye, pues unos indicadores de, digamos, hay músculo, hay músculo para hacer esto, este proceso que va, si es un proceso, amplio, va a durar tiempo, hay músculo, hay capacidad, hay, ya hay experiencia con, digamos, ser proactivos, tomar decisiones, aunque lo hayamos hecho de una forma determinada hasta ahora, ¿vale? Y a lo mejor eso se queda ahora un poco corto, pero que hay ya que me indica que hay ciertos recursos, ¿no? Y entonces hay una serie de marcadores y en ese proceso yo solo vuelco de vuelta a los que son decisores para decir, oye, hay toda esta película, hay más cosas aquí, hay cosas como lo que tú estás viendo, están detrás de otras cosas, ahora, por experiencia, hay que tener en cuenta que, digamos, que este puntito de aquí tiene que estar fuerte, pero veo aquí un riesgo en algo, a lo mejor hay que atender a otra cosa aquí. Entonces, hay un primer paso de ver el punto de partida, aunque sea una versión liviana, no hace falta ir a entrar, hacer entrevistas a todo el mundo. Y en ese proceso, también, ya tiene tintes de, ¿qué nivel de apertura hay? ¿Cómo se ven a sí mismos? ¿Cómo reflexionan? ¿Cómo reflexionan si intervienen o no intervienen? Porque yo esto lo devuelvo también al grupo o a una selección de personas que representan al grupo. Y ya es la primera pequeñita versión de ese futuro. Si eso va bien, pues de ahí, pues oye, ¿qué paso se pueden dar? Si no está listo, oye, no pasa nada, fenomenal. ¿Qué otras cositas podríais trabajar que os pueda ayudar? Que parece que es ahí donde está más la preocupación, la ilusión, la energía, parece que está más ahí, pues bien, ¿no? No os calentemos la cabeza con autogestión. Yo os diría, prestar cómo os resuena esto. Y desde ahí. Entonces, no entro hoy, no entro en, pues ya está, vamos a implementar esto corriendo, para nada. De acuerdo. Mónica, tengo un par de cositas más y ya vamos a estar, estamos en tiempo ya de ir empezando a cerrar, pero me encanta porque todas las preguntas que has hecho son de diagnóstico para ver cómo poder acompañar el proceso que estas personas tienen, o están empezando a realizar. ¿Cuáles serían las preguntas que ellos deberían hacerse? Que por ahí lleven a querer cambiar. O sea, ¿cuáles son las preguntas que vos crees que se hacen previamente a que llamen a Mónica? Las preguntas que se tienen que hacer es, básicamente, o sea, ¿para qué? La primera es el para qué de esto. ¿Para qué? ¿Qué piensan también? ¿Qué creen que van a ganar? ¿Qué creen que van a perder? O sea, todo cambio tiene una ganancia, tiene una pérdida. La pérdida, pues está bien, ¿no? Nos podemos despedir con cariño de eso, pero eso hay que hacerlo, de entender que va a superar. Es un sacrificio, un tal. Entonces, que tengan claridad de qué viene en ello, que dicen, me merece la, tengo ganas. Porque eso, cuando luego hay momentos de que estoy confuso, que no sabemos muy bien dónde estamos, dónde cambia algo a lo mejor en su entorno de mercado, donde pueden venir dificultades, ¿vale? Vienen vientos, si ese compás interno está claro y si están juntos en lo básico, en la claridad básica juntos, van a tener más fuerza. Bien. Para decir, y seguimos, y no pasa nada, y seguimos. Porque no son cosas que se ven de un día para otro. Ronald Sistek habla de que tiene una frase que nos gusta mucho, que es que el dolor de cambiar, o sea, uno cambia cuando el dolor de cambiar es menor al de permanecer igual. Y creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué estoy dispuesto a dejar nacer? ¿Qué quiero mantener? Porque también hay cosas que sirven a... Correcto. Sí, sí. El otro, el otro tema que tengo para preguntarte, respecto ya un poco más a la implementación, pero que tiene que ver a este proceso, es, ¿qué roles identificas que se dan o que son necesarios para estos cambios? A ver, algo claro para mí es alguien de dentro, o personas de dentro, que vayan a ser como el motor, el corazón de esto. Por mucho que yo venga, les quiera acompañar, les vaya a guiar, si no lo llevan desde dentro, si no hay un punto neurálgico, de esto, pues no, no, no va. Depende, tú te pasa algo, tú te desconectas, no te pueden, ¿no? Seguir, no sé, seguir con el contrato, tema económico, y eso se cae. Entonces, tiene que haber gente dentro que van a ser los impulsores de dentro. Y, si eso es impulsor, dentro de esos impulsores están los decisores clave, los fundadores tal, mejor que mejor, simplemente por lo que representan. Si no pueden estar, porque a lo mejor no son las personas adecuadas, también para ello, tienen que ser garantes, no tienen, o sea, no tienen que dudar, entre comillas, pueden dudar como humanamente, no ser, decir, tengo dudas, ¿no? Pero aún así, y sigue siendo mi apuesta. Y confiar, entonces, en el grupo que lo está llevando, que está impulsándolo. Y yo diría, sanamente, diría que tener a alguien de fuera, aunque sea puntual, súper de ayuda, súper relevante. O sea, yo le desearía a cada organización que quiera crecer, que pueda tener a alguien, aunque sea puntualmente, para ofrecer esa guía y ese peloteo que le llamo yo, de rebotar, ¿no? Y de, porque uno mismo siempre tiene sus condicionantes, sus sesgos, de mirarse solo hacia adentro. Pero desde luego, desde dentro, es decir, aquí hay un equipo motor, ¿no? Como rol, alguien que vaya, y luego ya, pues, son cosas de cómo configurar, digamos, ese equipito o esos roles, si es una persona que pueda tener dos o tres roles, de cómo va articulando las cosas, de cómo va comunicando, de cómo va escuchando, personas que escuchen, que sean sensores, oye, ¿qué más está pasando? Traerlo hacia adentro, ¿no? Y nutrir, ok, lo siguiente que hacemos, teniendo en cuenta cómo hemos avanzado hasta ahora, ¿qué tendría sentido? Cómo, si tenemos en plan hacer, ahora, no sé, una, un salto, igual ese salto lo vamos a hacer tranquilo, ese salto lo vamos a hacer cogiendo impulso y luego bien alto, según lo que, lo que estamos leyendo del entorno. Entonces, eso requiere también, como decir, estar bien conectado, ¿no? a todas las partes de esa organización. Hermoso. Internamente te digo que nombraste a todos los animalitos de Tejerredes, que son nuestros roles típicos de la colaboración, así que... Eso pensaba Mariano. Sí. la arañita, la abejita, todos estaban, y el león. Los pusiste a todos. No le pusiste nuestro nombre, pero la verdad que nos sentimos tranquilos de que coincidimos con muchas cosas, así que está bueno, y es parte también de esto, así que... ya estamos para cerrar Mónica, y la verdad que es un placer escucharte, y seguramente da para muchas conversas más, ya en el grupo de la comunidad, así que cualquiera que quiera por ahí consultarte o algo, seguramente va a poder hacerlo, en ese espacio, al menos. ¿Cuál es...? A ver, me queda algo más, ¿no? Siempre tenemos esto de qué es algo mayor para el bien común, o sea, un modelo de gobernanza, en este caso, si querés, horizontal, que pueda estar centrado en las personas, como decías, con la sociocracia, o que pueda estar centrado en el propósito, termina dando algo más al paradigma viejo, ¿no? ¿Qué es ese bien común que está por encima en las organizaciones que los ayude a realmente estar mejor, y que tenga el impacto que en realidad estás buscando, ¿no? ¿Qué es...? Estoy... Me está costando un poco entender la pregunta, Mariano. Mariano, ¿qué es ese bien común? ¿Qué genera, qué genera, o cuál es el impacto real que tiene llevar este tipo o este modelo de gobernanza? Bueno, entendido. Tantas cosas. A ver, pensando que hay particularidades, ¿vale?, de los modelos de gobernanza, y luego es el híbrido o la fusión con las personas que son, el tipo de actividad, con la cultura de lo que han llevado hasta ahora, ¿vale?, porque no es el modelo solo, ¿vale?, es importante que eso quede claro. Pero que así, a priori, una de las cosas que aportan es el desarrollo, o sea, sabiendo que faltan, hay muchas otras capas, pero ya te invita al desarrollo personal un montón. te invita a entrar en estos modelos, de una manera, te invita a cuestionar muchas cosas, te invita a cuestionar, pues, ¿para qué estoy yo aquí?, ¿para qué estoy en la organización?, ¿quién soy yo dentro de la organización? Te invita a plantear, oye, ¿qué es lo que tiene valor dentro de la organización? Tenemos este esquema y ahora, pues, ¿cómo hacemos retribución?, ¿cómo hacemos la evaluación de rendimiento, ¿no? Todos estos aspectos que están ahí, de repente, como que no encaja ya dentro, o sea, lo que solía hacerse no encaja dentro de esto, cambia el esquema. Entonces, ¿qué aporto yo?, ¿qué es lo que valoramos? ¿y cómo se lo retribuimos? ¿y cómo nos acompañamos? ¿Quién es el que acompaña al otro? ¿Quién está en la posición de acompañar o no acompañar? Y luego, a partir de ahí, oye, ¿qué es lo que quiero ofrecer al mundo? Si estoy mirando hacia un propósito y eso es lo que nos, digamos, que es el jefe o la jefa es el propósito. Pero, ¿cómo aterrizarse en el día a día? Porque no solo está, eso está a nivel un poco abstracto. ¿Cómo, qué, qué? Entonces, ahí, el storytelling, cómo contamos la narrativa de cada uno, cómo conecta con eso, el porqué está aquí. Luego, eso como lo llamamos a lo mejor al día a día, la estrategia, la operativa, a modelo de retribución que esté conectado con el propósito. Bueno, es decir, que empiezas a menear todo de una manera que te hace crecer, te hace crecer un montón. Y además, plantear también ser muy creativo. cuando empiezas a manejar otro esquema a ese nivel, luego todo lo demás empiezas a removerlo, empiezas a ser hipercreativo. Una vez ya has tenido unas referencias, unas prácticas, un método, una técnica y tal, X, empiezas a imaginar otras posibilidades de cómo hacemos acuerdos, de cómo ofrezco algo en el negocio, cómo escucho al otro en la situación que está, el cliente, que no es cliente, rompes también en las barreras de lo que es, lo que nos diferencia, no sé, diría que es un mundo de posibilidades si lo resumo en una palabra y luego lo que supone de desarrollo personal. En esto, si entras a generar un contexto, una cultura de desarrollo en esa dirección, si ya no hay alguien que viene a intervenir y a apagar fuegos y a mediar cuando discutimos Mariano tú y yo, es que yo tengo que ser mejor gestora de mí misma, de mis emociones, de mis necesidades, de mi economía, del presupuesto de lo que llevo, de todo. De repente, el registro de ser un proceso y de ser persona, que viene a ser lo mismo, de repente eso, no existe el work-life balance, o sea, eso es, en fin, el registro se amplía. No sé si me explico. Entonces, yo, vamos, animo a cualquiera que no tenga miedo y que lo, o sea, apueste por esto porque solo es riqueza. No quiere decir que te resuelva todas las cosas, a lo mejor cuestiones del negocio, el trabajo sigue estando ahí de todo, en las dificultades, pero te da una mirada y un sosiego con el tiempo y eso no solo en el entorno de trabajo, sino es que te lo llevas a la pareja, te lo llevas a las amistades, tendría que hacer el trabajo también de romper ciertos esquemas que venías haciendo con los demás, pero ya te estás invitando a hacerlo. Ya has tenido una paraxis en el entorno laboral que te está dando más herramientas, todo eso, pues eso. Vamos, a tope. Gracias, Moni. Tenemos a la otra Moni que está con una pregunta ahí dando vueltas también para este cierre. Mónica, te vengo escuchando con mucha atención y me surge la siguiente inquietud. La gobernanza en ese momento, ya sea desde su establecimiento en un momento cero de la organización o si estamos en un momento de transformación cultural, te pones sobre la mesa preguntarnos qué valores vamos a distribuir, entiéndase como valores materiales y materiales. Hay el tema del poder, hay el tema económico, hay valores sociales. ¿Cómo miras tú esto? ¿Qué tan sensible es? ¿Cómo conecta la sociocracia y la holocracia justamente a veces para visibilizar esos valores que hemos perdido dentro de las gobernanzas que están incivilizados? ¿Qué conversaciones habrás de alrededor de eso? Esa es la consulta. Gracias. De nada, a ti por la pregunta. A ver, os diría que a priori ambos modelos no te dicen qué hacer, cómo hacer con esto. No vienen con una respuesta, ¿no? O un, oiga, cuando sorja esto, cuando esto de usted viendo que la llama de este tema se está encendiendo, haga lo siguiente. En principio no hay nada. Porque vienen a dar forma solo a algunas cuestiones. Es decir, cómo aprendemos o cómo tomamos decisiones o cómo tenemos acceso a la información, con qué recurrencia. Digamos que brinda algunos esquemas para facilitar el proceso de desarrollar tu organización. pero luego te dice eso es un tema que tú tienes que resolver. La praxis, la experiencia, en algún momento esto surge, lo que dice es el poder, por ejemplo. Claro, porque estamos dando una forma a ciertas cosas, a ciertos aspectos del poder que ya le cambia el tinte, ¿no? O también en nuestra asociación como colectivo, Si estamos en autogestión, somos todos iguales, tal, y hay mucha, creo, hay mucha confusión y voy a tener mi propio presupuesto y voy a poder hacer lo que quiera y tal y no es así. De hecho, requiere mucho más rendirse cuentas, ser muy transparente, hablar tanto de tus virtudes como aquello que no va bien. Entonces, lo que hay que hacer es observar o detectar, ¿no? Que esto está pasando, puede ser tema poder, es que cuando fulanito habla todo el mundo le hace caso y yo estoy aquí de igualdad y he propuesto algo y no, y aunque estoy utilizando, digamos, el proceso X que da un modelo de autogobernanza, pues no, no, da igual porque como que hable fulanito pues se va a hacer eso. Es que eso está, eso es la cultura, eso es los grupos, ¿no? La dinámica del grupo y cosas. Pues eso hay que, hay que, hay que reflexionarlo, ¿no? Hay que darle, darle ese espacio, y poder, bueno, pues en la sesión de supervisión o en el grupo poder tener algún tipo de formato, ¿no? Para reflexionar sobre esas cosas intangibles que están ahí en el aire pero no saben muy bien cómo nombrarlas y ahí viene la pregunta, ¿está el grupo, grupos, la organización, la cultura predispuesta a ese nivel de vulnerabilidad, de confianza real, ¿no? de autenticidad o no lo está. Eso no te lo da el modelo de gobernanza. Hay otras cosas, hay otras capas a trabajar. Pero lo suyo es como ya remueve, va a venir, va a venir, entonces, habrá que darle ese espacio y plantear, ok, ¿qué es poder para nosotros? ¿Cómo entendemos el poder? ¿Cómo se refleja en lo que hacemos? ¿Cómo en los esquemas que nos hemos dado está permitiendo o limitando o protegiendo el poder de hablar de estas maneras? Y ahí es, bueno, pues hay algunas herramientas que te dan, digamos, estos esquemas de autogobernanza, pues que tengas un dominio, que tengas un área en la que tomas decisiones, que tengas un control sobre algo, que lo puedas diseñar, ¿no? Co-diseñar a través de un proceso que te dice cómo hacerlo o te ayuda a no meter mucho la pata, no queremos que dañe cuando se tome una decisión, ¿sabes? Hay ciertas cositas como puntos de control, pero para otras cuestiones, no. ¿Y por qué yo tengo que tener esta retribución? Yo pienso que estoy trabajando muy duro. ¿Según quién? Trabajar duro, pero ¿qué es lo que valoramos aquí? En un momento dado tienes que tener esa conversación y alguien tiene que empezar a, digamos, yo le llamo, hablo de diseño, ¿no? Como persona que acompaño empiezo en diseñar, ¿no? Ese es mi lenguaje. Diseñar cosas, vas a articular algo que va a permitir reflejar lo que esa cultura valora realmente. ¿Te respondí, Moni? Totalmente, totalmente. Gracias, Mónica, y esa responsabilidad en el diseño y en la evolución del codiseño, porque somos parte de la gobernanza, nos volvemos actores responsables de ese proceso. Absolutamente, absolutamente. Y lo del poder, la palabra poder es súper interesante. Por ejemplo, hablamos normalmente ahora hablamos de empoderar, apoderar a los demás. Pues, ¿qué creencia hay detrás de decir que yo empodero a otro? Eso es una palabra que tiene mucho, mucha tela. Tiene mucha tela. Más bien es cómo hacemos que cada uno se empodere, Se encuentre, se conecte, ese es el punto. Y luego ya, bueno, pues otra cosa es tener autoridad, tener influencia, cómo nos, hay gente que simplemente por su experiencia, pues le damos una autoridad y le otorgamos a lo mejor un poder en un tema. Pues oye, bienvenido también. Es que somos diferentes. No hay ningún problema con eso, pero si yo tengo algo que me está tocando en el ego, a lo mejor hay algo ahí que yo me tengo que trabajar. En fin, vamos, súper interesante. Si empiezas ahí a rascar. Ahí el desarrollo de la interdependencia seguramente es la base de cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos desde esa autogestión que hablábamos hoy y que nos permita formar parte con otros y poder integrar diversidad, miradas, pensamientos, egos, y así poder caminar juntos. Pica, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer escucharte. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Ay, yo me lo paso súper bien. Muchas gracias. Me gustaría, ahora me falta un poco decir, y vosotros, O sea, me falta la conversación en Two Ways. Claro, en Oye. Pero bueno, encantada. Gracias por la invitación. Espero que, bueno, os haya servido también, que pueda ser útil para otras personas. Y sobre todo, si hay un mensaje que quiero dar y que ya lo he dicho, es animarse a esto. Porque eso que decía Elena que subrayaba, que había dicho, son otros mundos. Te das cuenta que hay otras posibilidades. Y es un viaje, la verdad, que muy hermoso en todos los sentidos. La Tierra Media existe. Estamos con Mónica y realmente es un placer. Gracias, Elena. Gracias Mónica Guerra. Gracias Cristian también por estar ahí. Gracias a todos los que están escuchando en este momento y que seguramente nos van a estar escuchando más adelante. Mónica, expositor, un placer enorme y sentimos que tienes esta piel colaborativa que tratamos de llevar desde Tejerrey Display y Radio. Muchas gracias a todos. Un placer y pura vida para todos. Chau, chau. Gracias. Gracias Mónica. Muchas gracias Mónica. Gracias a vosotros chicos. Es necesario, que es en la otra parte, la parte de la relación, de los puentes con los demás. Es que es necesario y eso no es las estructuras de autoguerdanza. Eso son otras cuestiones también. Sí, sin duda. No sé si hay alguna pregunta y si no, comentamos. ¿Viste que no, Mariano? A ver, dale aquí. Sí. No, yo creo como reflexionando en lo que nos deja Mónica también y que muchas veces le damos vuelta. Al final no hay receta en esto, uno puede tomar de aquí y de allá, pero necesita al final de un acompañamiento mutuo. Y eso que dice Mónica, no la autorreferencialidad, es decir, que todos vayan participando al final en la construcción del modelo. Siempre van a haber personas que pueden aportar más desde un lado o desde el otro, pero al final todas las voces suman. Sí, bonito. Bonito escucharte, Mónica. Y la verdad que sí, muy clara, Mónica. Perdona, perdona, Elena. No, no, que ha sido muy clara, muy fácil de entender, eso quiero decir, fácil de entender, así que me ha encantado, a mí me ha encantado, Mónica. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y que hoy estés acá con nosotros. Sí. Pero tú decidís. en el marco de este mismo podcast, Mónica, jugando un poco, tiene también esa propia filosofía que al final en los modelos, porque al final el tema que venías hoy día tú es como uno de los temas centrales, ¿vale? O uno de los temas que aborda una de las preguntas del sistema, porque hay varias preguntas y una de las preguntas es cómo nos organizamos y esa respuesta, como decíamos, no es única, pero tiene un montón de ingredientes, lo que pasa es que no tiene una receta concreta, tiene muchos ingredientes dependiendo de las culturas, de las personas, de, bueno, de un montón de cosas. Y la analogía de Play también es juguemos con eso, juguemos con, pero no juguemos solos, juguemos con las personas, con las cuales construimos el propósito, etc. Bueno. Súper, porque te vamos a tener ahí de reference en Play. Me encanta. Tengo que empezar a formar parte del libro. Ya me tengo que juntar con vosotros y que me contéis todo lo que estáis trasteando. Bueno, me ha dicho un poquito Elena, lógicamente que ha estado, me ha encantado. Me acuerdo cuando nos conocimos, Cristian, en 2018, que yo todavía estaba yendo y viniendo a Austria y ya han pasado unos años. Entonces, todo lo que se ha ido desarrollando, tengo un cariño y una curiosidad y, bueno, que pienso en vosotros y me viene mucho cariño, me viene mucho bueno. Entonces, estoy segura de que estáis haciendo cosas fantásticas. Y me encantará un día también, pues un poquito igual intercambiar y conocer más. Sí, seguramente va a pasar. Te gustes, Mónica. Bueno, un placer enorme. Mariano, gracias, Mónica. gracias a todos. Gracias, Mónica. Listo, chicos, un abrazo. Abrazo para todos. Después pasamos la grabación. Chau, chau. Ok, muy bien. Chau. Chau. Gracias, Elena. Gracias, Mariano. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Chau, chau. Radio TGR Display. Para tu piel colaborativa. Chau.